Me llamo Anto Nutrera, ahorita vamos a presentar un tema de mi propia doctoría, se llama Espectro Urbano. En el bajo Freddy Carreño, en la conga Franco de Evita, en el tacto como el Gustavo Sanello, la batería Wilmer Lozano y bueno, espero que les guste y somos puros estudiantes. Espectro Urbano. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.